hola a todos orquídeas en el mundo les saluda una vez más en este vídeo voy a aclararles un poquito de generalidades sobre nuestras maravillosas orquídeas cómo entender los nombres en las etiquetas cómo saber el tipo de cuidado básico que debemos darle y sobre todo informarnos la variedad de orquídeas que hemos comprado nos han regalado o de una u otra forma hemos adquirido empezamos hola youtubers en esta ocasión les voy a hablar sobre generalidades de cuidados básicos y cómo poder entender de una manera simple las etiquetas o las viñetas que vienen con nuestras hermosas orquídeas les voy a dar unas características sencillas de cómo identificarlas y obviamente hay cosas que no las sé sus comentarios y sugerencias se los agradezco al pie de mi vídeo vamos a comenzar con este maravilloso oncidium vea acá está en su etiqueta dice que este oncidium nació en la semana 48 vea aquí del 2014 se conoce como sweet sugar verdad dice que debe de ser mantenido en una habitación bastante fría vea la semana 48 del 2014 quiere decir que este nació si un mes tiene cuatro semanas verdad quiere decir que este hermoso nació me confundí un poquito pero bueno les explico al ratito cuál sería la semana 48 así es señores es básicamente como un bebé lo que sí les quiero mostrar es que recordemos el la orquídea es más adulta mejor floración va a tener es mentira que una orquídea de un año de nacida o bebés verdad de dos añitos le van a dar una floración espectacular entre más adulta su orquídea obviamente tiene que estar sana ella va a florecer bien allá al fondo vea se los enfoco este es el trasplante que yo les mostré que hice de mis miltoniopsias perdón mis miltoniopsis ya se me lengua la traba con la explicación vea ahí puse yo de dos colores amarilla y roja porque porque ya ustedes les he dicho que no me caben ya mis orquídeas bueno ahí van ya nuevos brotecitos muy bien recordemos que las miltoniopsis después de su floración se trasplantan y después de trasplantarlas lo único que hay que hacerla es dejarle bastante humedad en su tierra donde la trasplantó con el sustrato que usted la ha querido acostumbrar su orquídea y ya no la toque verdad ya no la déjelo ahí ya no la toque porque recuerde que ella se fue a su descanso de floración ella va a decidir si va a seguir echando bulbitos como en este caso esta mía sigue echando bulbitos por los costados y sus hojitas están verdecitas y muy bonitas cierto este oncidium como está en su época de floración ya les dije de la semana 48 del 2014 quiere decir quiero ver 6 por 4 24 vamos a darle las multiplicaciones con los números ya ustedes saben que los números son indispensables para todo entonces quiere decir que 6 meses son 24 semanas quiere decir que esta fue en la semana 48 quiere decir que la última semana del 2014 cierto por eso de los meses que tienen 31 días verdad quiere decir que este oncidium mío ya tiene 3 años y por eso tiene esa floración yo acostumbro ponerle este musguito que venden así prehumedecido cuando son plantas o orquídeas que les gusta la humedad señores porque humedad no significa que tiene que estar nadando en agua verdad humedad significa que la plantita tiene que sentir el medio ambiente donde está húmedo su entorno verdad vean siguiendo con mi dendrobium green ladder que es el que les he presumido mucho vean como está de alto ya casi lleva dos pies de alto vean ahorita le muestro la viñeta o la etiqueta de este vean tendrobium green ladder y este es un híbrido del downmarie y del creantium vean dos híbridos para dos dendrobium para crear este verdad y así quiere decir que usted si quiere entender los cuidados del dendrobium green ladder tiene que ver que cuidado se le da a los dos cruces de los que él fue hecho verdad entonces yo investigué y allí lo tiene con fibra de coco y piedra grava porque se conocen como los dendrobiums de las rocas verdad siguiendo con uno de mis dendrobium novelis en coquedama este es uno de los que están floreciendo que ya estoy viendo a ver como voy a hacer para poderlo colgar porque todos sabemos que ellas no crecen para arriba dependiendo si es una planta una orquídea de un matochito verdad pero si es una orquídea aérea como el caso de los dendrobiums de los novelis en este caso ellos crecen en el aire verdad porque es aéreo vea como va el kiki allí con sus raecitas bien verdecitas estas son las dos varitas viejas y está en su coquedama recuerde que primero se hace la bola y después encima usted pone su orquídea de el sustrato en el que usted va a adaptar su orquídea verdad el musguito este verde tiene que estar húmedo cuando usted hace el trasplante o hace su coquedama y después no lo toque señores sabe que es lo que hago yo pero yo verdad y como les digo una vez más les comparto lo que yo hago con mis orquídeas lo toco con una servilleta si mi coquedama está húmedo la servilleta se va a humedecer entonces no lo riego hasta que la servilleta no se me moja en lo absoluto vean siguiendo con mi epidendrium radican crucifijo vean ahí está todavía ya está secando las florecitas allá lleva otro kiki lleva muchos protecitos acá abajo vean van muy bien estos son los que trasplanté que les comenté que no veía síntomas de nada cierto vean ahí va siguiendo señores con la identificación de etiquetas este es uno de mis sigo pétalos verdad yo lo tenía ahí por una esquina nada más sembrado así de pronto vi que le empezaron a salir sus ramitas y lleva dos hermosas varas florales vean estas dos florecitas ya reventaron y acá está la información de mi sigo pétalo dice que nació en la semana 8 del 2015 verdad quiere decir que este sigo pétalos este año cumplió ya dos años y semanas tiene ya verdad dice que tiene que ser mantenido en temperaturas frías semana 8 del 2015 quiere decir que nació la primera semana de marzo cierto vea ese es su código algunas orquídeas cuando son creadas en laboratorios o cruzadas de especies y las personas que lo hacen tienen autorización de los ministerios de protección de la naturaleza y medio ambiente tienen que registrarlas y por lo general las personas que están un poquito más avanzadas en conocimientos lo que hacen es que crean una patente cierto miren que hermoso mi sigo pétalo huele riquísimo siguiendo con mi recorrido vea este concidium es un hijito del otro que les mostré allá es el mismo oncidium valerina vea como va aquí perdón valerina vea ese es un bulbito nuevo que lleva aquel fue el que floreció una ramita el año pasado porque solamente tenía un añito de vida cierto y ya les comenté la orquídea entre más adulta es mejor floración le va a dar pero la suerte que tenemos con los híbridos y con los cruces los procesos de laboratorio es que ya nos están creando orquídeas que florecen al año a los dos años a los tres años ¿verdad? dependiendo y hay unas que florecen cada tres meses cada cuatro meses cada seis meses dependiendo el ambiente y el área de clima donde se encuentren vea esta es una de mis catleyas miniatura ahí lleva ya su brotecito déjese el enfoque un poquito mejor mire que hermoso esta es la catleya etel paradise hawai este es un número de registro de patente o su nombre ¿verdad? con el que ella fue registrada cuando la crearon y vea esta hermosa lleva raícitas verdes por todos lados mire mire como va de raícitas verdes por todos lados y bueno esta venía en corteza de pino pero cuando ya entendemos de vea las raícitas que hermosas cuando ya entendemos de orquídeas sabemos que a las catleyas les gusta la corteza de pino el carbón orgánico de plantas señores por favor no es carbón del que se ocupa para asar carne el carbón que se ocupa para asar carne por lo menos acá en Estados Unidos ya trae un líquido gas para poderlo encender fácil así es que si usted vive acá en Estados Unidos no compre carbón para sus orquídeas del de asar carne es carbón orgánico y lo venden en las áreas de jardinería de cualquier tienda ahora si usted está en cualquier otro país del mundo usted puede ocupar carbón siempre y cuando usted sea sepa que no es un carbón que ha sido procesado con químicos porque recuerde sus orquídeas van a absorber todos esos químicos siguiendo con mi mini catleya vean donde está mi mini catleya que trasplanté esta es la Asco Centrum Garagi ahí tiene su identificación creo que cuando la trasplanté no se las mostré pero ahora se las muestro ella va bien se ve muy bonita yo espero tener resultados muy positivos de ella ahí le veo que viene algo todavía es muy pronto para decir que es mini banda está linda otra de mis catleyas esta catleya para entender un poco esta es el cruce de una laelia catleya melody fair carl y una brasa bola laelia catleya premier ¿verdad? de esa crearon esta que le pusieron su número catleya 7696 ese es el patente de ella yo compré un set de catleyas perdón un grupo de catleyas aproximadamente hace unos cuatro años que me dijeron que ya estaban adultas vea cuando le dicen a usted que una catleya ya es adulta y usted nunca ha tenido catleyas ya usted sabe que no son del clima de acá de Estados Unidos pero pues esta gente vende de todo y le dan la información es obvio cierto vea esa es una de mis y Phalaenopsis saliendo de su etapa de reposo y va ahí con nuevas hojitas nuevas raíces y muy bien en todo vea lleva nuevas raíces saliendo y allá va muy muy bien yo señores si ustedes me siguen y observan mis videos se podrán dar cuenta que no utilizo el mismo método siempre en todas mis orquídeas porque yo no utilizo el mismo método siempre en todas mis orquídeas porque no todas las orquídeas son iguales este que les estoy enfocando ahorita es un papiopedilum los que me siguen saben que este floreció por allá por diciembre ahorita estamos segundo día de otoño acá vea ya lleva un hijito ahí y un hijito al otro lado recordemos que los papiopedilums crecen hacia los lados verdad ahí echa un hijito ya la plantita que floreció el año pasado o hace seis meses si usted tiene suerte y a su orquídea le da gana como yo lo les digo perdón como yo digo ella va a florecer otra vez en la matita vieja si no va a ser el matochito nuevo el que le va a florecer vea esta es una de mis odontoglossums que va hermosa ella está en su etapa de floración vea que flor más bella esto toda toda la ramita hasta la última hasta el último botoncito que traía acá al final cuando empezó la ramita hasta ese último ha florecido dos cuatro seis ocho diez doce trece trece hermosas flores vea aquí les va el detalle señores que yo quiero compartir les porque como ya les repito les comparto mis experiencias lo que yo hago con mis orquídeas verdad este es mi oncidium intergenérico que cuando yo lo trasplanté les dije cuando yo quiero trasplantar una orquídea yo hago maceta de lo que sea y bueno yo le hice la maceta ahí y ahí va vean que hermoso si ustedes ven mis videos pasados ahí lo van a ver cuando lo trasplanté solo tenía un bulbito ahora ya lleva tres vean que hermoso y esta es una de las cosas que yo les quería compartir vean que en las instrucciones hay veces no es error de las personas o no es error de nosotros los fanáticos de orquídeas o orquiadictos caer en este tipo de errores porque vean las instrucciones acá de la etiqueta y no me deja mentir voy a tratar de enfocárselo lo más cerca que pueda esta etiqueta si yo hiciera lo que esta etiqueta dice señores todas mis orquídeas estuvieran muertas hay que buscar información general verdad del tipo de orquídea que tenemos vean los odontoglossum se conocen como las orquídeas de jardín aquí dice mire se lo voy a tratar de enfocar lo más que pueda quiero ver dice mire agregue de dos a tres cubitos de hielo dice encima del sustrato en el que tiene sembrada su planta cada siete o cada tres días perdón perdón dice de siete a diez días verdad de siete a diez días no soy muy buena yo trasladando pero igual vea se lo dejo acá si usted quiere trasladarlo también al español pero vea dice clarísimo dice orquídea de jardín y luego dice agregue de dos a tres cubitos de hielo dice en el sustrato en el que tiene sembrada su planta cada siete o cada diez días luego dice deje que su orquídea esté casi seca antes de echarle más agua y luego después dice tenga esta orquídea mojada y así como le repito usted infórmese del tipo de orquídea esto para mí no es una orquídea de jardín señores esto es una orquídea es una clara odontoglossum clarísima sus bulbos todo todo me lo dice quién es verdad vea mire cómo va de bulbitos esta etiqueta que les estoy mostrando yo la agarré de una de las orquídeas que estaban ahí de venta en la tienda porque alguien me comentó sobre los famosos cubitos de hielo yo en lo personal no estoy de acuerdo en eso pero como le repito usted adapta sus orquídeas a lo que usted quiere dice luz y temperatura las orquídeas prefieren una luz filtrada quiere decir que no necesariamente tienen que estar al costado de una ventana cierto una temperatura moderada en donde se encuentran de 65 a 75 Fahrenheit le dejo que lo traslade a celsius dice evite temperaturas extremas verdad y también excesos de cambios de temperatura y bueno eso es solamente una de las pocas cosas señores que yo les quiero mostrar dos de mis coquedamas vean ya lleva ahí un brotecito esta es una de mis cateleyas esta es la cateleya 77 43 es una brazo la helia cateleya perdón brazo la helia cateleya the best con el cruce de una brazo la helia cateleya superball esas dos cateleyas han dado esta 77 43 quiere decir que para yo cuidar esta orquídea tengo que saber la brazo la helia cateleya the best y la brazo la helia cateleya superball si usted busca esas ya usted sabe que google es una mujer usted le escribe algo y le da un montón de opciones busque y verá entonces ese es el cuidado que usted le va a dar a esta y bueno ahí no dice que uno la puede poner en coquedama pero usted ya sabe que yo estoy ahorrando espacio y preservando mi planeta y manteniendo mis orquídeas verdecitas vea como va ahí ya viene saliendo un nuevo brotecito una vez más esto está en una red de silla el musgo de encima solamente le ayuda a que la plantita sienta que está en un ambiente pero ella tiene aire y le da luz en sus raíces ese es mi dendrobium prepirato bien gracias sigue ahí otro de mis coquedamas que yo he hecho y así les puedo decir que seguiré con mis orquídeas hasta que Dios me lo permita gracias México España Argentina República Dominicana Puerto Rico Puerto Rico todos los hispanohablantes en todo el mundo espero mi video les ayude a solucionar y aprender un poquito más sobre nuestras maravillosas orquídeas esta es otra de mis catleyas vean ya lleva ahí nuevo brotecito un bulbo que ya está más alto que la planta original y esta acá ya va a florecer y déjeme ver si se lo enfoco bien por la mañana la estaba viendo ya lo perdí creo yo bueno lo que le quiero mostrar es que vean este este bulbo que lleva ella está más grande que los originales que venían vean estas fueron las que ayudaron a que el milagro de esta catleyas se diera se conoce como red berry es una de mis catleyas hermosas que tengo es una mezcla de la helia catleyas la s la he olvidado por ahorita si los que están viendo mi video saben qué significa la orquídea s relacionada con cruces de catleyas me lo puede poner en los comentarios ya ustedes saben que les agradezco sugerencias y comentarios dice que la luz tiene que ser brillante tiene que estar seca la temperatura tibia si ponemos atención señores en las etiquetas de nuestras orquídeas y buscamos información general vamos a tener éxito con ellas y por qué le digo vamos a tener éxito con ellas porque yo lo he probado muchas veces es bueno hacer experimentos si usted quiere hacer experimentos y está decidido a que su orquídea se le muere yo la verdad me entristezco mucho que mis orquídeas se me mueran yo siempre voy viendo cómo la quiero rescatar cómo me va a quedar viva cómo puedo hacer para que me siga echando más raíces cómo puedo hacer para que me siga dando más brotecitos porque yo ya sé que más raíces y más hojas significa floración exitosa y bueno espero les ayude mi video con estos tips y sugerencias que yo poco a poco también he ido aprendiendo con mis hermosas orquídeas esta es solamente una parte la que les he mostrado vean esta es mi miltonia una de mis miltonias y allí va hermosa ella gracias por ver mi video comentarios sugerencias curiosidades al respecto déjenmelas por favor recuerde su orquídea quiere vivir usted quiere floración pero para que su orquídea florezca tiene que ser una orquídea sana no podemos tratar de obligar a una orquídea enferma a que florezca cuidemos las señores gracias por ver mi video marisol de orquídeas en el mundo una vez más